Saludos, amigos televidentes, mi nombre es Luis Pérez Díaz, soy yudoka, ciego de Puerto Rico, quiero que conozcan un poquito de mi historia, soy una persona que nací ciego, a los dos meses de nacido, pues mi abuela fue la que se dio cuenta de que yo no podía percibir imágenes con la vista, mi condición de la vista es conocida a nivel médico como retinitis pigmentosa, eso no importó, para que yo me pudiese educar, en la escuela elemental y en la escuela intermedia tuve el proceso educativo, igualmente a nivel de escuela superior, hasta que llegué a la universidad de Puerto Rico. Como entrenador que pesa de la IUPI, me dijo Luis, hay judo para ciego internacionalmente, pero no hay lucha olímpica, a mi me gustaba mucho la lucha también, la disfruté, la practiqué y competí por la IUPI, y luego que ese entrenador me dijo, mira, tienes la oportunidad de hacer judo a nivel internacional, pues me llamó la atención, aunque no estaba mirando específicamente en competir fuera. Yo soy el primero a nivel internacional que voy a competir, estoy compitiendo en judo y haciendo el ciclo paralímpico, a ver si cumplimos un sueño de ser el primer atleta ciego, ahora sí, en representar a Puerto Rico en unas paralimpiadas.